Contarles que estamos perdidos, Catherine iba acá, yo no sé dónde quedó esa gente Hola, ¿cómo están? Yo soy Antena Herrera y bienvenidos a un nuevo vlog En el día... ¿Qué haces allá? En el día de hoy estamos en el municipio de Uziakuri Visitando y conociendo todas sus culturas, por allá estamos con uno En realidad estamos haciendo un trabajo para la universidad Pero estás conociendo las culturas Exacto, yo quise mostrarles todo lo que hay por acá Y me cansé Bueno y ahora estamos por acá en el museo de Julio Flores Con unas amigas, saluda Juliet Así saludan ellas Estamos acá conociendo un poco de este hermoso lugar Por acá les voy a dejar unas tomas para que ustedes vean qué tal es Es que el llanto del amor materno cuando entonces pensé fuera así ver como es otro llanto aunque tierno Dejado al escaparlo hacer las brotas de aquella alma como Aldíbar Se desgranaba Otra vez Otra vez Tiene 14 sonetos, es lo mejor de Julio Flores ¿Sabe cómo se llama? Altas ternuras Julio Flores Julio Flores era como esos tipos que tienen el consciente arriba Más de 100, el consciente intelectual Hemos llegado a los pozos, los mellos Bueno, bueno, los pozos están ahora mismo sellados Pero oiga, oiga, oiga Te vas a ir de cara Te vas a ir de cara Sale agua, manito No, no sale de tojera Estamos por acá Intentando buscar una entrevista Yo pensé que ibas al muchacho a preguntarle O yo no, necesitaba basura ¿Cuáles predominan? El calcio, azufre, hierro, potasio y bicarbonato Sí Estamos en el pozo San Rafael Que está sellado Pero bueno, estamos por acá buscando Sí, estos pozos están sellados porque creo que no hay agua O bueno, eso creo Sí, sí podemos ir Contarles que esto Uy, 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 uy Casi tomé caigo Bueno, hay bastantes pozos Pero hay un sendero Súper genial Se los voy a mostrar Miren este sendero Está húmedo, húmedo Húmedo, obviamente por los pozos Mira todo, está caminando Esto es full húmedo Pues le llevamos así Unos momentos después Contarles que estamos perdidos Katrin y yo acá Yo no sé dónde quedó esa gente Vamos aquí solo Dios mío Pero lo único bueno de esto es que Es muy hermoso, o sea, todos los paisajes Mucho, mucho más tarde Ok, ya los encontramos En el bosque de la chinda Catequita septiembre ¡Ay, no! ¡Ay, no! Que está bien arranchado él Óxido de hierro Y bicarbonato Todo esto se pone blanco Hola, mi vida Hola Sí, ahí, déjame, ¿qué? Cuéntame No lo pruebo, no sabes ¿Pero cómo lo pongo? ¿Cómo lo pongo? ¿Cómo lo pongo? Ajá Lo rasco, ¿qué? Ok Uy, ¿prubicarbonato? Claro, ajá Acabamos de salir de una tienda de artesanías Y Natalia Literal Se quería comprar todo Vamos a mostrarle una foto por acá Que Dios se tomó Bueno, ya salimos del museo de Julio Torres Y ahora estamos afuera de la iglesia Y bueno, ya también habíamos almorzado Entonces, ya Creo que esto fue todo nuestro día en Uciacurí Pero vamos a seguir con este vlog Ya nos vamos en nuestra limusina Vayan subiendo Natalia 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 VIP Limusina, entra Una deuda con la sociedad más tarde Bueno, sé que ya estamos cambiando de ambiente Ahorita estaba en Uciacurí Y ahora son las 6 y 55 Les cuento Estoy otra vez en el centro comercial Donde subí mi video anterior Me vine hoy Enseguida Llegué de Uciacurí a mi casa Vi el video Y no se había subido nada O sea, mi internet no sirve Estoy feliz Ya hay nuevo video Obviamente ya ustedes lo vieron Porque fue el video del miércoles Bueno, la idea Uciacurí genial Pero, hey, literal Estoy ojerosa O sea, yo estoy así Llega a mi casa Manda el video, ocurre Y yo salí corriendo O sea Bueno, si les gustó este vlog No olviden darle like Comentarlo por ahí abajo También los invito A que se suscriban a mi canal Que ya casi somos 2000, literal He hecho esto como en mis 6 últimos videos Pero bueno, ayúdenme A llegar a 2000 Ya vamos por Ya casi 1400 Entonces ve Suscríbete Y nos vemos A la otra semana, literal Bye